Mi nombre es Ignacio Leiva, soy funcionario de la subregión de Pérez de León del Área de Conservación y la Amistad Pacífico, ACLAP. Desde el año 2017, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha impulsado los planes de prevención, protección y control de las áreas silvestres protegidas para la atención integral de las presiones y amenazas que enfrentan estos sitios. En el Área de Conservación y la Amistad Pacífico, ACLAP, estamos trabajando fuertemente para implementar las actividades preventivas y de control que nos ayuden a mitigar los impactos de las acciones provocadas por las actividades del ser humano sobre los recursos naturales. Una de las piezas claves para llevar a cabo estas acciones de prevención somos los guardaparques y los compañeros de prevención, protección y control, quienes ayudamos a neutralizar diversas amenazas, tales como la cacería, la extracción de productos no maderables, las aves silvestres, los incendios forestales, el turismo ilegal, entre otros. Además, realizamos acciones para sensibilizar y educar a las comunidades de las zonas cercanas a las áreas silvestres protegidas para poder multiplicar los esfuerzos y convertirlos en nuestros aliados en la conservación del ambiente. ¿Para quién y para qué protegemos? Para que la gente, para que las comunidades y los visitantes puedan valorar y disfrutar de las diversas riquezas que encierran nuestros bosques. Todos somos parte de la CLAP. Cuidémoslo juntos. ¡Gracias!